La triste historia de Sergio Sendel, y su lucha contra el cáncer.El siempre guapo villano de telenovela Sergio Sendel, ha pasado por grandes experiencias en su vida como su divorcio y hasta una dura enfermedad. Sergio Sendel es sin lugar a dudas el actor mexicano más amado de todos los tiempos, ya que ha sabido mantenerse en la memoria de los amantes de los melodramas aunque pase largo rato sin aparecer en las pantallas. Y es que el guapo actor de televisión, y cine conocido por interpretar personajes principalmente de villanos inició su maravillosa carrera con la serie cuando llega el amor protagonizada por Lucero y desde entonces su éxito ha sido indetenible. Como protagonista enamoró en grandes producciones como La esposa virgen y Amarte es mi pecado, que lo catapultaron a la gloria internacional. Pero hubo un momento en el cual nadie supo donde estaba el galán de telenovelas, por lo que él confesó en 2016 a la revista Trinovelas que le diagnosticaron un extraño tumor en las cuerdas vocales. Aunque esta difícil enfermedad fue un duro golpe para Sergio Sendel, el ganador de los premios Bravo al mejor actor antagónico por su participación en Destilando Amor, no se rindió y según se pudo conocer a través de varios medios de comunicación, se sometió a tres cirugías. Sumado a esto, tenía que lidiar con la depresión que le dejó su divorcio, y la separación de sus amados hijos. Sergio Sendel regresa triunfal a las telenovelas.Como si de un ave fénix se tratara, el amado villano de telenovelas está de regreso con mucha más energía y sobre todo belleza. Sergio fue confirmado recientemente como parte del elenco de la nueva producción de Nicandro Díaz, Mi fortuna es Amarte protagonizada por Susana González y David Cepeda. Sergio Sendel se convertirá en el antagonista Adrián Cantú, un hombre de negocios turbios que justo el día de su aniversario de boda subirá con su amante. Es importante señalar que Sergio tenía desde el 2019 que no aparecía en las pantallas, tras su maravilloso trabajo en Juntos el Corazón nunca se equivoca con el papel de Ubaldo Ortega Zabela. Sergio Sendel no tiene ni una sola cirugía plástica es bello al natural signo de exclamación.Aunque usted no lo crea, el gran actor aseguró durante una reciente entrevista para Adrián Velas que siempre ha sido un actor con disciplina para comer, dormir y cuidar su salud, por lo que tampoco requiere botox. No como carne y hago ejercicio, porque te mata más no ejercitarse que andar fumando dos cajetillas, de cigarro, diarias, entonces, hay que hacer deporte, comentó. Sobre el uso de botox aseguró que no lo necesita ya que ha visto resultados en otros compañeros que no le han gustado. No, no tengo botox ni nada de eso, tampoco creo que lo haría, he visto casos y no me gusta como quedan, apuntó.